Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería, presenta de fiesta con el Magazine de la Gaita, en nombre de... ...de la Gaita es su orgullo regional, es apoyo cultural de este género que encanta, Gaita, Gaita, Gaita... ...támonos en escuchar, si el Magazine de la Gaita es la nota musical, el Magazine de la Gaita es su orgullo... ...de fiesta con el Magazine de la Gaita, que gusto poder estar nuevamente con todos ustedes... ...para seguir presentándoles lo que produce el Estado Zulia en materia musical, contentos nuevamente... ...para que ustedes observen los avances de nuestros conjuntos gaiteros, nuestros solistas e instrumentistas... ...y además que también participen con nosotros enviando sus mensajes de texto a nuestro número telefónico... ...se comunican con Germán Ferrer, nuestro productor independiente... ...sus sugerencias, comentarios, saludos y también para los conjuntos gaiteros que quieran participar en este programa... ...como siempre lo hacemos en The Fiesta con el Magazine de la Gaita, hoy vamos a dedicar nuestro programa... ...en homenaje a una de las grandes figuras de la Zulianidad... ...un hombre que como un excelente compositor ha tenido una productiva vida... ...el pasado 30 de septiembre estuvo de cumpleaños y es un orgullo poder hablarles... ...y dar el saludo al pintor musical del Estado Zulia, Rafael Rincón González... ...sin duda alguna un emblema de la Zulianidad... ...sus temas, sus canciones han sido grabadas, versionadas por diferentes agrupaciones... ...orquestas de diferentes géneros musicales en diferentes ritmos... ...Raphael Rincón González es orgullo del Zulia y de Venezuela... ...y por ello queremos dedicarle nuestro programa en el día de hoy... ...de Fiesta con el Magazine de la Gaita presenta a continuación nuestros invitados especiales de hoy... ...jóvenes cantantes que llevan por dentro esas ganas de surgir... ...por cierto, este local fue el que les vio nacer en el Festival Gaitero de Alvarito... ...ellas obtuvieron el triunfo y desde el año pasado hasta hoy siguen triunfando... ...éxito tras éxito para todos ustedes... ...acompañadas por excelentes músicos, caballeros que llevan también esa fuerza de nuestra Gaita Zuliana... ...aquí está para todos ustedes, las chicas de la Gaita. ¡Virgen bendita, gracias por enseñarme la devoción Mariana! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Señora Radiante Sol de la Aurora. ¡Virgencita, esta es mi ofrenda con las chicas de la Gaita! ... 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 기도 ... ... ... ... ... ... y las agrupaciones gaiteras que quieran asistir para que tengan la oportunidad de verse en todo el estado Zulia, pues sin duda alguna pueden hacerlo por este número telefónico. Queremos hablarles a continuación, mis amigos, de nuestro programa que va a nombre de Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería. Y también nuestra sección de siempre, apoyando a los programas gaiteros de la radio, queremos enviar un cordial saludo para todo el equipo de Swing Gaitero por Deportiva 98.1 FM de 6 a 8 de la noche, de lunes a viernes, con nuestro hermano Eber Rivera, el fruki. Para ti, mi hermano, y para todo tu equipo, saludos. Y también queremos recomendarles que disfruten el Magazine de la Gaita Radio por Aventura 106.1 FM con la participación de Pedrito Rosel, Pedro Sarlengo y Andreina Carrizo. Vamos entonces, queridos amigos, a continuar disfrutando del excelente show de las chicas de la Gaita en The Fiesta con el Magazine de la Gaita. El Magazine de la Gaita es un... ¡Suscríbete al canal! 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 Así presentamos a todos ustedes, mis amigos, a las chicas della Gaita. Contentos que las damas se integren cada vez más a nuestro género musical, nuestra Gaita Zuliana. y acompañadas por estos caballeros que sin duda alguna también son excelentes músicos y son orgullo de todos nosotros. Gracias a las chicas de la Gaita, les deseamos todo el éxito del mundo. Mucha suerte este año con la Gaita en la temporada 2008. Es la hora del abrazo, la hora de compartir, la hora de abrazarnos y desearnos toda la suerte del mundo y el éxito. El abrazo de las chicas de la Gaita para todos ustedes y será hasta una nueva oportunidad en De Fiesta con el Magazine de la Gaita. Ferretería Bicolor, mucho más que una ferretería. Presentó De Fiesta con el Magazine de la Gaita. En nombre de... El Magazine de la Gaita es la nota musical El Magazine de la Gaita es orgullo de todos ustedes